Está bueno el ambiente A gusto con mi gente Vamos a tomar Ya calamos un ropito Y la banda en vivo Vamos a escuchar Zapatito Lugutón Siempre traigo el señorón Dolce, gana y guchi Siempre ando vestido yo La cadena con diamantes Se abría en todas partes Arriba del mutansón Bien placo sudando yo Traigo estilo bien tumbado Me gusta lo bueno para disfrutar Andros y restaurantes caros Me han visto paseando a alta velocidad En Tijuana me han mirado Y si nos destrampamos Vamos, vamos pa' Culiacán Zapatito Lugutón Siempre traigo el señorón Dolce, gana y guchi Siempre ando vestido yo La cadena con diamantes Se abría en todas partes Arriba del mutansón Bien placo sudando yo Ey, esa es, déjala Ey, Andrés Tumba Milka Y arriba Tijuana, viacu Tijuana, viacu